¿Cómo están queridos aprendices? Yo soy Hoagland Barrios y hoy te voy a enseñar a hacer un cóctel clásico muy importante y es el Hunky Punky. ¿Están listos? Let's go! ¿Te gusta la coctelería? Tienes que comenzar por los clásicos y por supuesto tienes que comenzar por el Hunky Punky el cual tiene un ingrediente protagonista que es el Fernet Branca. Hunky Punky nace en Londres en el año 1900 de manos de la estimada bartender colega Ada Coleman la cual revolucionó por completo la coctelería de su época. Así que me complace homenajearla, esto comienza ahora. Vamos a necesitar un Mixing Glass con hielo. Lo primero que hay que hacer como ustedes bien saben en un Mixing Glass es refrescarlo bien para que tenga la temperatura adecuada. De la misma manera vamos a tener una copa huppé o copa cóctel. Es una versión de la copa cóctel. También helando. Refletamos bien. Tuqui. Sacamos este exceso de hielo, exceso de agua y te estarás preguntando por qué todo está mágico de esta mística. Al ser un cóctel que solamente lleva billes alcohólicas, el punto de agua y el punto de temperatura es lo clave para que quede correctamente balanceado. Comenzamos a servirlo y vamos a añadir 30 ml de fernet. Hay personas que les gusta con 15, hay personas que les gusta con unas bars. Yo te recomiendo 30 mililitros. Luego vamos a añadir 45 mililitros de verbum rosa. Seguidamente 45 mililitros de London Dry Gin. Y procedemos a refrescar. Procedemos a servir. Retiramos este hielo y servimos. Seguidamente perfumamos. Me gusta siempre explicarles que al momento de perfumar nos acerquemos para que saquemos al momento de prender la piel y aprovechemos por completo la salida de toda la piel de naranja. Luego esto nos la llevamos y la prolijamos. Después que la tengan bien prolijita, la exprimimos un poco más. Luego le abrimos una boquita. Y esta, no es que tenga la boquita, se la colocamos ahí en el borde con mucho cuidado. Ahí va. Y entonces nos queda esta belleza de Hanky Panky. Chis. Por cierto, si quieres ver como hago estas decoraciones, ahí te lo dejo para que la vayas a ver. Para esta segunda versión vamos a hacer unos pequeños cambios porque realmente este cóctel es perfecto. Solamente quise añadirle un par de toques personales a ver qué tal quedan. Prueban eso en su casa y luego me dicen. Lo primero que hicimos fue, le estamos añadiendo licor de flores de saúco para darle un toque más floral, quizás un poco más dulce, más fácil de tomar. Aunque realmente es fácil de tomar, pero si estás iniciando en los cócteles por ahí, te puede parecer fuerte. Así que pruébate esta versión y luego cuentas. Y lo otro que vamos a hacer es le vamos a añadir una pielcita de limón, lo que también va a ser quizás un poco más cítrico en el aroma. ¿Están listos? Let's go. Procedemos entonces a servirlo. Lo que vamos a hacer entonces también, otra de las de los cambios, por lo que es una reversión, es que le vamos a añadir partes iguales en este cóctel. Es decir, 30 mililitros de cada una. 30 de gin, 30 de pernet, 30 de licor de flores de saúco. Les recomiendo que lo compren. La verdad que es un cóctel muy versátil, un licor. Así que les recomiendo que lo compren. Seguimos. Un poquito más. Ahí va. Y refrescamos. Refrescamos. Yo no acostumbro a probar todos los cócteles, pero cuando son cócteles refrescados sí, porque cualquier cosa te puede cambiar el balance del cóctel. Retiramos y servimos. Algo clave de este limón es que es el limón de la huerta de mi suegro, por lo que no tiene ningún tipo de pesticida ni nada. Es un limón, la verdad que espectacular. Lo más natural y sano posible. Perfumamos con uno esta piecita de limón. Mando un saludo a mi estimado Don René. ¿Va? Lo que hacemos es colocamos una en el borde. De esta forma. Así. Pum. Y luego, con mucho cuidadito, agarramos una cerecita y la colocamos. Venga. Para ustedes, mi reversión del Hanky Punk. Te salvo. Gracias por mirar hasta el final. Si realmente quieres dominar la coctelería, todos los secretos están en los cócteles clásicos. Ahí te la dejo. Muchas gracias. Acá te dejo un video sugerido. Si no te suscribiste, ¡SUSCRIBETE! ¡PA!